Música Las y los jóvenes nos enfrentamos a diversos retos laborales y sociales, pero estoy segura de que conforme nos sigamos preparando, las puertas se nos irán abriendo, hasta lograr el cambio que queremos. Estamos aquí con la promesa y con la convicción de trabajar para México. Venimos a exponer nuestras inquietudes, nuestros sueños, que se plasmaron en un papel en trabajos legislativos. Han acudido a ser parte de este equipo para adquirir una capacitación, para seguir comprometidos con México y para ser parte de la construcción del país que todos queremos. La época que ustedes están viviendo es la época más retadora que jamás haya tenido un parlamento. Ahora sí, el futuro se va a escribir aquí. Ese trabajo de ustedes en 10 por México, ese esfuerzo de 10 semanas, sin duda tiene un fruto muy importante. No lo van a olvidar nunca haber estado en el Senado de la República. No hay improvisación en los sueños. Sueñas, construyes, te preparas, luchas y lo logras. No hay nada que no puedas lograr. No hay que tenerle lleno a nadie, a nada. Los retos hay que vencerlos. Que no nos aprisione la indiferencia, la apatía. No hay nada que no nos aprisione. No hay nada que no nos aprisione. No hay nada que no nos aprisione. No hay nada que no nos aprisione.